En esta partida clasificatoria, jugamos un Mirror Match con Kronos, es decir, Kronos contra Kronos, donde hubo batallas intensas, me vas a ver defendiendo con todo mi centro urbano principal, y como todas las unidades parecen de papel en ciertas batallas por lo fácil que se derrotan unas a otras. También recibimos comentarios en vivo de un streamer importante dentro de la comunidad de Asia Mythology Retold. Vamos con la partida. ¡Suscríbete al canal! 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 no sé si me alcanzaba para la mejora ya me atrasé Cris del Hierro bienvenido a mi directo hola Cris bienvenido hola 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 Bienvenido a mi directo. Analista de humo. Dice. Profe ya vio el video que le mande. Si ya. Está bueno. Trae otras cosas aparte de las granjitas. Oye pero si me dio. Al final si me dio. Analista de humo. Dice. Especialista Fon. V para que te lea el math. El guión bajo especialista. Dice. Ando en BR-1100 con set salen unas granjitas. So P-V-PS. Salen, salen. ¿Yuji? Sí, salen. El guión bajo especialista. Dice. Dice. Mi name es especial cine en el juego. Cesar Pacoud. Bienvenido a mi directo. Cesar Pacoud. Dice. ¿Qué dice el profeando lavándolosa mientras le veo? Analista de humo. Dice. Los egipcios me hacen los mandados. A mí no, todavía no. No. Pues andamos de necios con el cronos pero pues. Burek. Shkopos. Yuji. Parece que se resulta algo. El guión bajo especialista. Dice. No es muy favorable este momento. Confirmo. Shkopos. Eket. Mos Intum. De qué. Preguntan los atlantes. De qué. ¿Y por qué mandasteis para acá? Analista de humo. Dice. La neta el Thor es el chido ahorita. Sí. Me da ganas de probarlo. El guión bajo especialista. Dice. Al torcito. La nueva estrategia con cronos es tener el segundo centro urbano al minuto 7 o el bufo de las casas y el TP. Ok. Anotado para la siguiente porque aquí no se pudo. Eschlost. Yuji. 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 El guión bajo especialista. Dice. Aunque yo creo que Urano es el mero mero. Me tocó uno en rank taller que me dejó sin centro urbano ni army al minuto 5x de DDDD yo llevaba a Gea. Analista de humo. Dice. Profe entonces ya sabe hacer las granjas con shift. Si. Ya te entendí ahora si. Pero lo intenté en la misma partida y no se. Creo que soy tonto. Pero bueno yo si lo había hecho bien. O lo estaba haciendo como tu me habías dicho. El guión bajo especialista. Dice. Ese Urano me dejó tan violadote que lo soña ese de ella jaja carita triste. Ya cuando lo soñas es una señal de que. De que si fue muy penetrante esa situación. En el sentido que lo quieran tomar. Esos carnales tenían algo allí a. Y arriba. Osto. Vayan. Vayan. Analista de humo. Dice. Yo sueño que trabajo. Yo trabajo que sueño. El guión bajo especialista. Dice. Fue la primera vez que vi que alguien me llegó con 40 de ejercito al minuto 4 con 5 prometeos y 5 griades y como 20 turmas y murmillos. Madre mía. Que cabrones que se la pasan como yo aquí. La diferencia es que yo. No avanzo tan rápido. 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 Me van a comer vivo al sátiro. El guión bajo especialista. Dice. Si pasas Discord te puedo pasar el video de Zacretis que es el que invento la estrategia de Kronos al rato. No tengo nada de Eurobando. Y arriba no hay minas. El guión bajo especialista. Dice. Tienes una mina ahí al lado de tus cuarteles XD. El guión bajo especialista. Dice. Y otra al lado del oasis. Dice. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Carlos Tito. Bienvenido a mi directo. Raúl. 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 Eifética. Raúl. Buenas, buenas carlos! Recuerden que me pueden escribir si no los escucho ahí con el... ¿Cómo se llama el S del S? El signo de admiración hacia abajo y la V. Paso, Perros. ¿Papaya de Celaya? El guión bajo especialista Dice Otra cosa que hacen con Kronos es usar el poder de hacer héroes a los aldeanos para tener recursos más rápidos Serostratus RTS Bienvenido a mi directo Serostratus RTS Dice Ya te caché abusando CE Kronos El guión bajo especialista Dice Pero el poder el que cuesta uno de valor carita riéndose El guión bajo especialista Dice No hacerlo cero es directo Vale, vale, vale No tengo nada de él Oso Use los Me favores Me Us 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 ¡Suscríbete al canal! 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 César Pacoud, dice ¿Qué pasó con la gran profe Beto? La abandonaron por verde pipipi El guión bajo especialista Dice Convertirlos en héroes ya no consume población No, pues, no, 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 no ... No, pues, ¡Vamos! Madres podemos soltar ¿Por cuánto me está llevando este cabrón? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cuánto me está llevando este cabrón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 no, 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 no gris del hierro dice Gigi Se los tratus RTS Dice Flamealo El guión bajo especialista Dice El otro Cronos no le sabe si mata a esos Arcus le gana Cris del Hierro Dice Serender no más profe José Luis Unón Dice Una cosa efectiva es construir los castillos en la base y luego moverlos con su poder de transportar Dicen los ciudadanos que... A cat A cat A cat A cat A cat ¿Quien es un ojo? ¡Aaah! ¡Ey poro, Fran! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!